Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos este martes 28 de junio a nuestro círculo de estudios del CIMEC. El día de hoy con el tema requisitos de seguridad en la red nacional de transmisión y en las redes generales de distribución. A cargo del maestro Bulmaro Sánchez Hernández. A nombre de mis compañeros del Consejo Directivo y de nuestros colaboradores del CIMEC, les agradecemos su presencia. Nosotros, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, pertenecientes a la Federación Nacional, les damos la más cordial bienvenida. CIMEC es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los profesionistas de la Ingeniería Electromecánica, Electrónica y Profesiones Afines, con el fin de vigilar el ejercicio profesional de sus colegiados, de brindarles las actualizaciones correspondientes a sus áreas de trabajo y de ser siempre garantes de la normatividad vigente. CIMEC se encuentra afiliada a dos grandes federaciones, la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramos Afines de la República Mexicana, Asociación Civil FECIMEC, y la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, Asociación Civil FECAPEC. Asociación Civil FECIMEC, y la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, CIMEC, Ingeniería a la Vanguardia. Agradecemos a nuestros patrocinadores y asociados estratégicos. BAHOR, Estudios Eléctricos, que marcan la referencia. ELCON, Innovación en la Industria Eléctrica, Gestión Energética al Alcance de las Empresas. Luz ECO, Luz ECO Profile, Luminarias Imprescindibles para el Profesional de la Iluminación. Y el distribuidor autorizado, nuestro compañero, DLA Iluminación. ETA, ETA App, Continuidad Digital, Diseñar para Operar, disponible ahora. Y anunciamos los próximos círculos de estudio. Aquí está nuestro calendario trimestral, que comenzará el siguiente mes, el día martes 12, con las instalaciones hidráulicas y eléctricas en las albercas, con nuestro maestro Eduardo García MacPerson, de aquí del CIMEC. Los esperamos el martes 12 de junio. Nuestros próximos cursos, en este caso presencial, con el maestro Roberto Ruelas Gómez, presencial en Querétaro, viernes 7 y sábado 8 de octubre, en modo presencial, instalaciones eléctricas basadas en la NOMCD. Y actividades, pues rápidamente vamos a reportar las actividades que hemos tenido en el Centro Cívico Municipal de Querétaro, firma de convenio con la Cámara de Profesionales de la Energía Fotovoltaica, en la Comida del Día de la Santa Cruz, en la CEMIC, donde estuvo el gobernador. También, pues, nos recibieron el ingeniero Camacho y el ingeniero Hale, de la CEMIC y del Colegio de Ingenieros Civiles. Tuvimos una entrevista de trabajo con Javier Amaya Torres. El ingeniero Ignacio Orozco recibió el premio al constructor del año CEMIC 2022. Felicitamos a nuestro compañero Nacho Orozco. Nacho, un orgullo del CIMEC. También nuestros compañeros y colaboradores de nuestro colegio fueron a la presentación de la política estatal anticorrupción con el gobernador y el alcalde. También tuvimos una comida con líderes y presidentes de otras cámaras y asociaciones, con un diputado federal de aquí de Querétaro. También, pues, tuvimos la oportunidad de estar en Tabasco, a nombre de FECIME, en la primera generación de peritos de instalaciones de aprovechamiento de gas LP. Felicidades a los ingenieros en Tabasco de la UMAY. Tuvimos una presentación ahí en el Senado por el 70 aniversario de la UMAY. Y mis compañeros asistieron también a un evento que se llamó Juntos por un Querétaro Digital, donde, bueno, ya está una plataforma trabajando con ciertos trámites que puedes hacer desde casa. Seguimos con la ciudad exponencial, reunión de trabajo en Yucatán, también con el CIMEI, ahí nos recibieron, gracias a su presidente y a el ingeniero Jorge Eugenio García, expresidente de CIMEI, y de nuestra federación también. Tuvimos una reunión de trabajo para nuestro congreso, a la cual están invitados. Y finalmente, pues, participó nuestro presidente de FECIME en la inauguración del simposio iberoamericano en Monterrey, un simposio de sistemas de potencia. También tuvimos la oportunidad de estar en Tijuana, en el capítulo México de NFPA, con también el ingeniero Real Pozo en la CFE, en México. Fuimos a la EMA, al evento de asociados, y finalmente un desayuno con el presidente de Caname. Pues eso es lo que tenemos que reportar. Toda esta información está en la edición número nueve de nuestro boletín trimestral ESIMEC, nuestro boletín electrónico. Aquí están todas las actividades, los artículos muy interesantes, los detalles de nuestra Expo Congreso, que será en diciembre, que los esperamos en diciembre uno, dos y tres. Viene siendo jueves, viernes y sábado, uno, dos y tres de diciembre, aquí en Querétaro. Disfruta Querétaro y disfruta nuestro congreso. La entrevista con mi amigo, el doctor Felipe Rodríguez Valdez. No se la pierdan en nuestro boletín electrónico. Y regresando al congreso, pues se están acabando los stands. ¿Quieres uno? Cómpralo. Están en venta. Hay varios paquetes y se están acabando. Están volando. Te esperamos en el CIMEC. El CIMEC te espera. Bien, pues vamos a presentar al ingeniero Bulmaro Sánchez Hernández, a quien yo, al título personal, le agradezco mucho sus atenciones. Maestro, es usted bienvenido. Y a nombre del CIMEC, siéntase en su casa, en su casa, el CIMEC, aquí en estos círculos de estudio, donde siempre va a haber un espacio para usted y para todos aquellos que quieran comunicar sus experiencias y su sabiduría aquí en este espacio, pues el ingeniero Bulmaro Sánchez está a cargo del Departamento de Ingeniería Eléctrica en el CIMEC. Pues vean, credenciales sobran, unidad de inspección, unidad de verificación, en el NSTPS, en CENER, en CONUE, en Censos de Carga, es vocal de la mesa directiva de ANSE, ha sido vicepresidente del Colegio de Ingenieros en México, en Ciudad de México, presidente de la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación, presidente del Comité de Evaluación de EMA, ha sido distinguido con el premio a la excelencia en normalización y evaluación de la conformidad John James Dufois. Pues, maestro, todo suyo el espacio, bienvenido, y yo creo que si, aunque estos credenciales no lo mencionan, pero si la NOM tiene algunos padres, que hay varios, yo creo que el maestro Bulmaro Sánchez es uno de ellos. Bienvenido, maestro. Pues, muchas gracias por la presentación, ingeniero Gustavo, muchas gracias por la invitación y también gracias a los participantes por su interés y su confianza en esta breve plática. Solamente te pediría que algunas facultades para compartir ya están. Sí, ya les estoy compartiendo nada más de unos minutitos y ya no debe de tardar en compartirse los atributos de presentador para que usted pueda ser tan amable. Pues, hoy estamos, es uno de los días en, de más concurrencia, maestro. Entonces, va a haber, me imagino, muchas preguntas y mucha atención a todo lo que usted nos vaya a brindar. ya puede ponerle abajo, dice micro cámara y pantalla, ahí le pone en pantalla y con eso nos comparte usted su presentación. Bien, entonces, vamos a ver. Ahí va, ahí va. ahí está. Perfecto, maestro, yo lo dejo. si gusta, puedo servirle de moderador. Las preguntas, por favor, arrójenlas en la, en el chat de esta plataforma y ya le preguntaremos eventualmente a maestro si tiene oportunidad de irlas contestando. Por favor, recuerden que este evento está grabándose, traten en lo mayormente posible de apagar sus cámaras y sus micrófonos si son tan amables. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a platicar un poco de lo que es el proyecto de norma oficial mexicana PROINOM 018 CRE 2020 que se refiere a las instalaciones eléctricas para la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución incluyendo sus subestaciones y estas son las especificaciones de seguridad. Bien. Bueno, como ustedes saben, ya se ha visto que tenemos a la Secretaría de Energía como dependencia que trata de la política energética en este país, hacia donde nos dirigimos, queremos energías limpias, queremos energías renovables, todavía hay que aprovechar las energías fósiles, en fin, ellos establecen la política energética. La Comisión Reguladora establece todo lo que es la regulación a través de normas sociales mexicanas o a través de disposiciones generales, de disposiciones administrativas generales, y el CENACE que se encarga de la operación del mercado y del control operativo del sistema eléctrico nacional y los participantes en mercado eléctrico que son los generadores, los suministradores, los comercializadores, los suministradores y los usuarios calificados. Entonces, bueno, pues la parte de la transmisión y de la distribución son responsabilidades del Estado, son áreas estratégicas del Estado, por lo tanto se quedan a través de Comisión Federal de Electricidad en la cuestión de CFE transmisión y CFE distribución. Bueno, todo tiene un origen, todo tiene una raíz del porqué de las cosas y en este caso pues nos remontamos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el cual en su artículo 25 establece que al Estado como órgano rector del desarrollo nacional entonces establece que mediante la competitividad fomenta el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza entonces al Estado le corresponde la competitividad y ¿qué es la competitividad? pues establecer toda la infraestructura necesaria para que la sociedad tenga su productividad en este caso dentro de la infraestructura necesaria está la parte eléctrica por supuesto que puede ser el agua educación salud comunicaciones etcétera a nosotros nos compete la infraestructura eléctrica bien alguien podría comentar que si CFE es monopolio en el artículo 28 se establece que quedan prohibidos los monopolios sin embargo no constituyen monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva las siguientes áreas estratégicas como es la planeación al cargo de la Secretaría de Energía el control del sistema eléctrico nacional a cargo del SENACE y el servicio público de transmisión a cargo de CFE transmisión y la distribución de energía eléctrica a cargo de CFE distribución la parte de generación pues si se puede concesionar por otro lado bueno pues está el brazo normativo del Estado mexicano y este brazo normativo pues es la ley de la infraestructura de la calidad que se publicó el primero de julio de 2020 en el cual tiene que ver todo con lo que es la infraestructura de la calidad y que la constituye la infraestructura de la calidad bueno pues la constituye la normalización la evaluación de la conformidad la acreditación y la metrología como pilares de la infraestructura de la calidad y todo lo que tenga que ver con normas pues tiene que pasar por esta ley forzosamente en este caso este en el mismo en la misma ley se establece que al año debió haberse expedido el reglamento no se ha hecho aún está ahí en el cajón el reglamento no se ha expedido ya se venció su plazo sin embargo bueno pues existe por ahí un salvavidas que es que en tanto no se publique está vigente el reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización siempre y cuando no se oponga a la ley de la infraestructura de la calidad en el transitorio quinto de esta ley de la infraestructura de la calidad se establece que que no hay este reversa que no se puede hacer retroactiva la aplicación de esta ley y por lo tanto todo lo que se publicó en cuanto a normas en cuanto a metrología en cuanto a evaluación de la conformidad en cuanto a acreditación pues se resolverá conforme a la ley del federal sobre metrología y normalización yo como fui acreditado como unidad de verificación previo a la aplicación de esta ley sigo siendo unidad de verificación para la ley de la infraestructura de la calidad hasta que yo renueve mi acreditación con base a la nueva norma oficial mexicana que esperemos se publique pronto pues entonces ya pasaría a ser unidad de inspección muy bien entonces y eso se refuerza en el transitorio sexto donde establece que las autorizaciones acreditaciones registros y aprobaciones que hayan sido otorgadas en fecha anterior a la entrada en vigor del presente decreto estarán vigentes hasta en tanto cumplan el término de su vigencia y para la renovación de estas se aplicará a las disposiciones contenidas en el presente decreto entonces hay que tomar en cuenta que hay autorizaciones y hay aprobaciones las autorizaciones son las que no requieren acreditación como es el caso de las unidades de inspección de interconexión y conexión que autoriza la Comisión Reguladora de Energía y bueno pues nosotros para el caso de normas sociales mexicanas pues requerimos acreditación y requerimos aprobación bien el transitorio noveno de esta misma ley establece que todo lo que todas las referencias que se hagan en otras leyes así en otras disposiciones jurídicas como son las disposiciones administrativas de carácter general así como todo lo que tenga que ver con organismos de evaluación de la conformidad deberán referirse a lo que es la ley de la infraestructura de la calidad así por ejemplo si la ley de la industria eléctrica hace referencia a unidades de verificación pues las nuevas organismos de evaluación de la conformidad pasarán a ser unidades de inspección entonces esto es lo que a lo que refiere esta ley por lo tanto pues en cuestión de normalización ustedes saben que anteriormente las normas oficiales mexicanas que tenían que ver con salud que tenían que ver con seguridad que todo lo que tenía que ver con el impacto ambiental que todo lo que tenía que ver con información al público eran causas para ser reguladas a través de normas oficiales mexicanas ahora la ley lo cambia y dice que tiene que ver con el riesgo que afecta a los objetivos legítimos de interés público bueno hay muchos objetivos de interés público lo que nos importa nosotros para el caso de normas sociales mexicanas como es la NOM 018 que se publicará tiene que ver con la protección a la integridad física a la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo entonces todo esto se complementa para el caso de la NOM 001 C de 2012 con los lugares de reunión pública entonces que son todos la seguridad de los trabajadores en nuestros centros de trabajo listados en los lugares de reunión pública para este caso bueno pues habría que ver que es inspección y inspección nada más consta lo que anteriormente era verificación nada más consta de dos actividades una que es la constatación ocular y la otra que es la comprobación o sea mediante estas dos actividades se realiza la inspección y la comprobación puede hacerse a través de muestreo medición pruebas de laboratorio examen de documentos que se realiza por razón de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado es decir que la inspección en un momento determinado es un evento no es un proceso o sea hasta que cumples aquí te entrego tu dictamen de cumplimiento y pues mañana no sé si cumplas entonces si modifica la instalación eléctrica pues ya no tienes otra evaluación de la conformidad y toda esa petición de parte interesada como tendríamos que evidenciar que es a petición de parte interesada es lo que nosotros le evidenciamos a la autoridad o en su caso a la EMA que la evaluación de la conformidad que realizamos fue a petición de parte interesada entonces bueno ustedes saben que es a través de una solicitud y a través de un contrato que luego veríamos bueno ¿qué es la evaluación de la conformidad? toda norma oficial mexicana está sujeto un procedimiento de evaluación de la conformidad y bueno pues es todo el conjunto de acciones especificadas que tienen por objeto comprobar que el bien producto proceso o servicio cumple con la norma oficial mexicana este conjunto de acciones por supuesto que las conocemos es ese conjunto de acciones se determinan en un proceso por lo tanto el procedimiento está constituido por procesos el proceso documental que tienes que cumplir con una solicitud con un contrato el proceso del proyecto bueno pues que tienen que entregar planos memorias de cálculo memorias descriptivas el proceso de ir a visita ir a campo a través de ¿cómo se hace esa visita? bueno pues a través de actas de evaluación de la conformidad a través de planos ya verificados a través de mediciones en su caso ¿cuál es el otro proceso? bueno el proceso de emitir el dictamen aportado a través del expediente técnico ¿qué es el expediente técnico? bueno pues todo lo que son las actas solicitudes contratos informes de medición actas de visita listas de materiales equipos relaciones de carga en algunos casos cuadros de carga en fin ¿no? entonces el procedimiento entonces está constituido por varios procesos bueno entonces la petición de parte en términos del artículo 62 de la ley de la infraestructura de la calidad se harán constar por escrito y estos escritos son la solicitud y el contrario bien ahora adentrándonos a la otra ley que es la ley primaria que es la ley sustantiva y que es la ley de la industria eléctrica y que a partir de la ley de la industria eléctrica se generan reglamentos y a partir de los reglamentos se generan normas oficiales mexicanas o disposiciones administrativas de carácter general como es el caso de la CRE entonces tendríamos que entender qué es la ley de la industria eléctrica bueno pues esta ley se publicó el lunes 11 de agosto de 2014 se reformó en el diario oficial de la federación en marzo de 2021 ya dentro de la 4T y la última reforma la tuvo en mayo de 2022 y todas estas reformas tienen que ver con el mercado eléctrico entonces esta sería la ley de la industria eléctrica y qué es qué objeto tiene bueno pues el objeto es regular la planeación el control del sistema eléctrico nacional el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica entonces ya dijimos que la planeación el control del sistema eléctrico nacional el servicio público de transmisión y distribución son áreas estratégicas del estado o sea estas el estado nunca las ha delegado o sea ni en la administración anterior y mucho menos en esta administración que está actualmente sin embargo también regula las demás actividades de la industria eléctrica y cuáles son las demás actividades de la industria eléctrica bueno pues las demás actividades de la industria eléctrica son las actividades de generación verdad estas se pueden concesionar transmisión distribución transmisión y distribución no comercialización de la energía eléctrica se puede concesionar la planeación y el sistema eléctrico nacional no sin embargo la operación del mercado eléctrico mayorista este tampoco no se concesiona esto lo hace el SENACE y todas las actividades de la industria eléctrica son de interés público la comercialización pues ya dijimos que así se puede concesionar a través de los usuarios de suministro básico y los usuarios de suministro calificado y los participantes del mercado eléctrico mayorista bien ahora vamos a ver dentro de la ley en donde se originan las normas oficiales mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general como es el caso del código de red y son documentos regulatorios tanto del suministro como del uso de la energía eléctrica y estos se originan en el artículo 33 en el artículo 33 se establece que los transportistas y los distribuidores dicen que están obligados a interconectar a sus redes las centrales eléctricas cuyos representantes lo soliciten y a conectar a sus redes los centros de carga cuyos representantes lo solicitan en condiciones no indebidamente discriminatorios y lo importante y cuando ello sea técnicamente factible entonces tenemos dos cuestiones interconectar y conectar cuando está la función de interconectar cuando haya que cuando hayan centrales eléctricas y no podemos más que entenderlo así desde el punto de vista económico cuando cuando el estado compra energía eléctrica y cuando vende energía eléctrica o sea todo está dentro de un mercado cuando se compra y cuando se vende se compra de las centrales eléctricas y se vende a los centros de carga entonces este redes de distribución todo lo que está abajo de 69 cabezas redes de transmisión que son los transportistas todo lo que está arriba de 69 cabezas bueno mayor o igual a 69 cabezas bien entonces hay temas que en el suministro que regula la CRE la comisión reguladora de energía y todo lo que regula en el suministro está en la fracción cuarta del artículo 33 en donde se establece que comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección según corresponda cuando corresponde vamos a hablar en términos de la ley de la industria eléctrica y no en términos de la ley de la infraestructura de la calidad cuando corresponde a una unidad de verificación cuando corresponderá a una unidad de verificación certificar o dictaminar cuando corresponde bueno corresponde a una unidad de verificación cuando existe un documento regulatorio llamado norma oficial mexicana y para ello debe de estar acreditado y aprobado cuando corresponde a una unidad de inspección cuando existe cuando no existe una norma oficial mexicana cuando el documento regulatorio es una disposición administrativa de carácter general como es el caso del código de red en este caso la unidad de inspección está acreditada bueno autorizada por la CREB entonces cuando exista la norma 018 entonces va a entrar la unidad de verificación y deberá estar acreditada y aprobada y la unidad de inspección se queda la que está autorizada para vigilar el cumplimiento de lo aplicable del código de red en las especificaciones de la infraestructura requerida establecida por el CENACE ¿en dónde se especifica la infraestructura requerida por el CENACE para el caso del código de red? en los estudios de instalaciones que el propio CENACE emite o establece ¿no? y las normas oficiales mexicanas en este caso la norma 001 de medición y en este caso la norma 018 que en futuro se establecerá requerirá de unidades de verificación para poder vigilar este el cumplimiento de la fracción cuarta del artículo 33 de la ley de la industria eléctrica preguntas hasta aquí si 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 viene hay una pregunta si me escucha si si lo escucho si acerca de las pruebas dice aquí las pruebas deben ser realizadas pero era cuando hablaba usted de las unidades de inspección y dice las pruebas deben ser realizadas por una unidad de inspección o deben ser efectuadas por el solicitante de la inspección bien este me refiero esa pregunta creo que va más aplicada a la norma 001 si así es a la norma 001 sede ahí tal como lo establece el PEC el PEC si se dan cuenta en el PEC de la norma 001 sede pide comprobaciones no pide mediciones pide comprobaciones y las comprobaciones se pueden hacer a través de mediciones o revisión de documentos en este caso ustedes saben que comunidad de verificación de la norma 001 sede pueden o no declarar equipos de medición o sea Bulmaro ¿por qué no declaras equipos de medición? pues porque no los necesito ¿por qué no los necesitas? porque todas las mediciones se las voy a pedir a mis clientes y tendrán que cumplir lo que establece el PEC que deben de tener trazabilidad a los patrones nacionales ¿no? o en este caso al Senam y ya yo dentro de mi procedimiento estableceré que debe de cumplir ese informe de medición ¿no? entonces no es necesario que el verificador de la norma 001 sede tenga equipos de medición para realizar mediciones que pide el propio PEC y que pide la propia norma ¿no? entonces no es obligatorio es decir esto queda este atendida la pregunta de participante es todo maestro a ver hay una pregunta dice Isaac esta ley se refería a la norma 18 más bien de seguridad en las líneas de transmisión y distribución aplica a la Comisión Federal de Electricidad no recuerden que quien regula todo eso como lo vimos en un principio es la CRE entonces las actividades ¿cuándo podría aplicar a otras dependencias maestro? la la CRE regula transmisión y distribución o sea la CRE es quien vigila que la Comisión Federal de Electricidad cumpla el el código de red y próximamente la norma 018 o cualquier otro distribuidor o cualquier otro o cualquier otra línea de transmisión o redistribución que se cuente en propiedad privada y que se forme parte del sistema eléctrico nacional es la CRE no SFE correcto muchas gracias es todo maestro adelante bien bueno entonces como ustedes ven en la fracción cuarta pueden desprenderse dos documentos regulatorios que es el código de red y que es la norma 018 donde de una y cuál es el ámbito de otra bueno vamos a verlo en las siguientes presentaciones el código de red bueno como ustedes saben el código de red se publicó en el diario oficial de la federación el día viernes 31 de diciembre de 2021 y tiene como objetivo definir los criterios técnicos de eficiencia calidad confiabilidad continuidad seguridad y sustentabilidad que deberán ser observados durante el proceso de planeación para la ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución lo anterior deberá realizarse para asegurar que el sistema eléctrico nacional se diseña desarrolle y opere en condiciones de estado operativo normal normal de tal forma que se minimicen las restricciones en la red nacional de transmisión y en las redes generales de distribución no haya disturbios pero que también se satisfaga el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica que también se incentive la integración de generación se incorporan elementos de la red eléctrica inteligente y bueno también aquí aunque no lo crean también tiene que ver con la protección al medio ambiente se reduzcan las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero se disminuyan las pérdidas eléctricas se reduzcan los costos de producción se propuse el desempeño de un mercado eléctrico mayorista eficiente y en consecuencia se reduzca el costo total de provisión del suministro eléctrico como ustedes ven el código de red va a tener que ver mucho con la calidad y la confiabilidad del suministro de la energía eléctrica no ve seguridad de las personas no ve seguridad de los equipos eléctricos no ve eso el código de red la seguridad que ahí se menciona es la seguridad en el suministro de energía eléctrica o sea que que los valores de tensión estén dentro de los límites permitidos que la frecuencia esté dentro de los límites permitidos que el desbalanceo de la carga en las fases esté dentro de los límites preestablecidos que la onda no esté con distorsiones más allá de lo permitido en cuanto a armónicas en cuanto a flickers entonces este el código de red así en una sola palabrita tiene que ver con el desempeño tiene que ver con seguridad entonces este se supone que la selección de los equipos para llevar a cabo la infraestructura de suministro que el SENACE requiere toda la ingeniería la hace CFE transmisión y CFE distribución y el inspector de conexión y de interconexión lo único que va a hacer es dar fe que lo que se estableció en el estudio de instalaciones se está cumpliendo o sea si el estudio de instalaciones dice quiero un interruptor de tanque vivo bueno pues yo tengo que ver que hay un interruptor de tanque vivo oye es que hay un interruptor de tanque muerto no pues no conformidad porque el estudio de instalaciones dice interruptor de tanque vivo es que quiero este es que este interruptor ofrece más condiciones de calidad de confiabilidad si si pero entonces vea que tú lo aprueben pero hasta yo aquí quiero esto y tienes una no conformidad la línea de transmisión tiene pide 900 casi 1000 en el estudio de instalaciones es que yo instalé uno de 1113 casi 1000 no tache oye es que tiene mayor ampacidad no me interesa tache porque el estudio de instalaciones tiene 900 casi 1000 entonces vea ya el cenace para que te autoricen el cambio entonces tiene que ver más con dar fe o sea no tiene que ver con con seguridad no tiene que ver con nada con eso eso es lo que establece el el código de red oye pues aquí hay una línea aérea de transmisión sí pero yo estoy encontrando unos cables de potencia subterráneos es que es una central eólica y las aspas están muy cerca de la línea de transmisión por eso es que la puse subterránea bueno pues vea ya que te autoricen el cambio o sea yo no soy como el verificador verdad que a ver verificador este aquí hay un cable en el proyecto que yo revisé dice cable de un cero a nivel de aislamiento 100% clase de aislamiento 35 cabello y en el cable en el campo un cable 3 ceros de cobre nivel de aislamiento 133 modifica el plano modifica el plano y te lo paso que lo que esté en plano concuerde con obra no tienes que ir a CFE no tienes que ir a la secretaría de energía a que te autorice el cambio o sea yo te lo puedo autorizar entonces en la unidad de inspección no es así ahí tiene que autorizar mediante una minuta mediante un oficio el cambio ¿está claro? no hay dudas esa es la diferencia entre una unidad de inspección de la CRE y una unidad de inspección de la secretaría de energía bien no habla de seguridad entonces bueno la CRE dice pues tengo que ver que haya seguridad entonces tengo que crear una norma oficial mexicana que si me hable de seguridad para las personas y que si me hable de seguridad para los equipos ¿está claro? ¿no hay preguntas? Por ahí hay una pregunta maestro dice ¿en dónde tiene participación el procedimiento para la interconexión de centrales específicas y conexión de centros de carga? ¿en dónde tiene participación? ¿así dice la pregunta? así dice la pregunta ¿o quién? es que no sé a lo mejor la pregunta no sé si tiene que ver con las fronteras operativas de cada dependencia bueno mientras usted continúe le pedimos a Luis es el que replanteé la pregunta para que la podamos leer más tarde ¿no? correcto bien ahora vamos a ver el artículo 33 fracción quinta de la ley de la industria eléctrica y aquí es el que da origen a las unidades de verificación que su ámbito de competencia es después del equipo de medición es decir a partir del medio de desconexión general hasta el último punto de carga y son las unidades de verificación de la NOM 001 CD esta unidad de verificación no tiene que ver con el equipo de medición ni con el cable que sale del equipo de medición y conecta al medio de desconexión general que a veces puede ser un interruptor no verdad no tiene que ver con eso su ámbito es del equipo de acometida llamando ese equipo de acometida al medio de desconexión general de ahí hacia adelante y ahí dice que comprobar y yo pregunto aquí ¿quién va a comprobar? o sea ¿quién comprueba? ¿quién comprueba? o sea ¿quién comprueba? o sea no comprueba la unidad de verificación o sea no comprueba ¿quién comprueba? comprueba la Secretaría de Energía ellos son los que comprueban ¿a través de quién? a través de sus unidades de verificación pero no es la unidad de verificación o sea todas las leyes están hechas a los ojos de la autoridad no a los ojos de los obligados a los ojos de la autoridad entonces ¿quién comprueba? comprueba la Secretaría de Energía cuando se trata de instalaciones destinadas a luces de energía eléctrica para servicios en alta tensión y pues de la prestación de servicios en lugares de concentración pública que una unidad de verificación aprobada en los términos que defina la Secretaría de Energía bueno y aquí pues ¿dónde hubiera decir certificar? aquí hubiera de decir dictamine bueno dice certifique en los términos que para tal efecto expida esto que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones bueno y aquí es donde las unidades de verificación pues nos metemos en problemas ¿verdad? porque el dictamen de verificación que es la evidencia de que se comprobó que se cumplen las normas oficiales mexicanas su fin es para conectar los centros de carga a las redes generales de distribución o a la red nacional de transmisión no es un dictamen para que vaya a parar a protección civil ni para que vaya a parar a la CEA ni para que vaya a parar a STPS o sea es un dictamen que se expide para la conexión de centros de carga a las redes generales de distribución o a las redes nacionales o a la red nacional de transmisión tal como lo indica en el propio dictamen ¿verdad? que se expide en términos del artículo 33 acción quinta luego entonces pues ahí pues debe de haber una comunicación entre la Secretaría de Energía y Protección Civil y todas las demás dependencias que ese dictamen tiene un destino y el destino es CFE no es otro pero bueno pues ojalá se pongan de acuerdo esas dependencias bien entonces por lo tanto se genera a partir de la fracción quinta la NOM 001C de 2012 y por qué la hago referencia a ella en esta plática nada más para saber en dónde va a aplicar una y en dónde va a aplicar y la NOM 001C de 2012 tiene que ver con instalaciones eléctricas de utilización y el objetivo de una norma oficial mexicana es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica ojo destinadas a la utilización de la energía eléctrica quien me dice oye Bulmaro dame un dictamen de verificación porque el SENACE me lo pide o CFM me lo pide de que de la subestación de maniobras que que va a a certificar la unidad de inspección de la CRE me lo pide como requisito para poder emitir su certificado a ver aguanta tantito o sea mi dictamen no tiene campo de aplicación en una subestación de maniobras tiene campo de aplicación en instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica y luego sale en verdad bueno tengo unas instalaciones eléctricas en una central generadora y esta central generadora está la propia central que genera media tensión tiene líneas de media tensión tiene una subestación elevadora de media a alta tensión y pues también me piden un dictamen de esas instalaciones eléctricas de la central generadora si pero pues yo no te lo puedo dar o sea no aplica ahí solo aplica a utilización ¿no? solo aplica del medidor después del medidor para abajo aguas arriba no aplica y dice que a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y cuáles son los parámetros de seguridad para la NOM 001 sede que estas instalaciones eléctricas deben tener seguridad para las personas y sus propiedades es decir ¿quiénes son sus propiedades? los equipos eléctricos los materiales eléctricos entonces los transformadores los motores los generadores los cables los tubos las charolas deben de estar en condiciones de seguridad contra sobrecarga en el caso de transformadores motores generadores y cualquier equipo eléctrico contra sobrecarga contra cortocircuito y contra fallas a tierra por lo tanto estos son los indicadores de seguridad protección contra descargas eléctricas que serían que serían choques eléctricos efectos térmicos sobrecargas sobrecorrientes de falla cortocircuito fallas a tierra y debe tener protección contra sobretensiones esos son los indicadores de seguridad por supuesto que ya más adentrados a la norma también tiene que tener funcionamiento satisfactorio es decir no puede un motor arrancar y por tenerlo seguro disparar la protección ¿verdad? se debe de permitir su corriente de arranque bien preguntas hasta aquí un par de preguntas dice vienen la pregunta anterior dice que para las centrales eléctricas y los centros de carga ¿cuándo aplica este procedimiento? para las centrales eléctricas no no aplica este de la norma 001 CD y luego vamos a ver que ni siquiera la 18 va a aplicar o sea que las instalaciones eléctricas de las centrales se van a tener que manejar en términos del artículo 40 de la ley de la industria eléctrica que después vamos a ver ¿no? Pregunta al maestro que para lo de para lo de protección civil ¿qué recomendación respecto en los dictámenes? yo pienso que la norma 001 CD si se dan cuenta es una norma que te pide proyecto en su PEC en su PEC si te pide proyecto entonces es para instalaciones nuevas ya sean en su totalidad ampliaciones o modificaciones pero son nuevas porque te pide proyecto y las que pide protección civil son instalaciones eléctricas en operación en funcionamiento por supuesto que todos lo estamos manejando en términos del anexo B del del PEC ¿no? este que dice ahí que son para áreas clasificadas como peligrosas o para instalaciones eléctricas que han entrado en operación antes de la vigencia de la NOM 001 CD ¿qué se recomienda? bueno se recomienda que protección civil haga su propia NOM y ya se les dijo que hay una NMXJ 604 de ANSE relativa a instalaciones eléctricas en funcionamiento pero bueno pues eso no es no está a nuestro alcance esa solución ¿no? tiene alcance entre la coordinación entre dependencias maestro puede repetir esa NMXJ para poderla anotar aquí la NMXJ 604 de ANSE ok bien continuamos hay un par de preguntas más vienen vienen si en una planta de generación también existen transformadores de servicios propios que son para la utilización ¿ahí aplicaría? si aplica si porque ahí las las este por ejemplo las subestaciones de maniobras tienen subestaciones de servicios propios y estas subestaciones de servicios propios se van a conectar al suministro básico por lo tanto requieren verificación se van a conectar a la red de distribución requieren verificación correcto maestro otra pregunta ¿cuál es tu opinión sobre qué debemos implementar si debemos implementar más normas como las IEEE ya que son de Estados Unidos ¿no? ¿cómo justifica usted la aplicación de las normas IEEE? bueno las normas IEEE son de acuerdo a la ley de la infraestructura de la calidad son estándares y pues una vez que se publique el reglamento este considero que si IEEE en México se hace un organismo nacional de estandarización son estándares que van a poner aplicación práctica para el cumplimiento de una norma oficial mexicana recuerden que la norma oficial mexicana es un es un documento legal es una regulación y las regulaciones como dice ahí de lineamientos de carácter técnico los lineamientos de carácter técnico van a ser los estándares por ejemplo así así les pregunto ¿cómo cumplen la protección de un capacitor? por ejemplo en baja tensión ¿cuándo dicen ustedes que el capacitor de baja tensión cumple lo que dice ahí tiene protección contra sobrecorrientes de falla no hay la norma 001 no establece un criterio de aceptación o rechazo para proteger capacitores alguien me va a decir si selecciona la protección a no más del 135% espérame esa protección es para el conductor del capacitor no es para el capacitor es como si protegieras el conductor del motor por ejemplo para el motor la norma si establece criterios de protección contra cortocircuito y sobrecarga del motor pero en el caso de capacitores no lo establece o sea no hay un 430-52 aplicable a capacitores bueno ahí es donde entran los estándares correcto maestro por último hay una pregunta más un par de preguntas todavía dice entonces ¿por qué el seguro social requiere unidad de verificación para sus guarderías existentes? sí el seguro social también debe de adoptar la NMXJ604 es que si ven ustedes su dictamen el que ustedes emiten o el que emitimos véanlo ahí dice que ese dictamen se emite en términos de la fracción quinta del artículo 33 de la ley de la industria eléctrica y ahí nos pesca la Secretaría de Energía o nos pescaba el anterior director de la normalización de la CNR bien no sé si quedó atendida la pregunta sí y una más viene en una subestación eléctrica no aplica el dictamen de verificación por qué lo solicitan se refiere a la subestación del suministrador me imagino bueno continuamos maestro muy amable bien correcto bueno esta se me repitió bien para el caso de centrales eléctricas y este para el caso de dictamen porque ahorita todavía no está la 18 dictaminar subestaciones de maniobra y líneas de transmisión y líneas de distribución se basan en el artículo 40 en donde dice que corresponde al usuario final realizar a su coste y bajo su responsabilidad las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica mismas que deberán hacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas luego dice los productos ahora si ya dispositivos equipos maquinaria instrumentos o sistemas que utilizan para su funcionamiento y operación de energía eléctrica quedan sujetos al cumplimiento de las normas sociales mexicanas entonces ahí como que ya generaliza entonces pero pues bueno las centrales eléctricas están bajo el ámbito de la CRE por lo tanto la CRE tendrá que generar también su propia norma oficial mexicana para instalaciones de generación lo que es la red la generación distribuida o sea la que es la exenta la que es menor a 500 kilowatts estamos aplicando el artículo para el caso de fotovoltaicas el 690 porque son instalaciones propiedad del usuario aunque sean de generación son del usuario por eso le aplica la norma 001 pero ya más de 500 kilowatts ya no le va a aplicar es más había por ahí el artículo 691 en el proyecto de la norma si ustedes lo ven y lo van a quitar lo van a quitar porque ahí ya estaría por encima de la generación distribuida bien bueno ya en términos de la 018 que son especificaciones de seguridad este este proyecto de la norma tiene este índice este trae su propio procedimiento de evaluación de la conformidad y como ven no trae generación únicamente trae distribución y transmisión entiéndase como distribución las líneas y subestaciones y como transmisión las líneas y subestaciones y bueno pues este establece las especificaciones de seguridad y también bueno viene de la 1 y lineamientos de carácter técnico que debe cumplir la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución o sea que debe cumplir CFE transmisión y CFE distribución y que forman parte del sistema eléctrico nacional las instalaciones de los generadores no forman parte del sistema eléctrico nacional con el fin de brindar seguridad para las personas condiciones de seguridad para las personas así como su procedimiento para la evaluación de la conformidad entonces en el campo de aplicación aplica a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y dice que quedan excluidas todo lo que le aplique la NOM001-CD y quedan excluidas todas las que les aplique la especificación CFE BY 516 que tiene que ver con las sucesiones que forman parte de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución o sea las actuales las actuales no las nuevas las actuales entonces si vemos un diagrama unifilar en donde va a aplicar la NOM001-18 o sea va a aplicar en las líneas va a aplicar en las subestaciones pero en las subestaciones reductoras no va a aplicar en las instalaciones de las generadores tampoco va a aplicar en las centrales de generación en este caso es una fotovoltaica pero puede ser otra tecnología no va a aplicar perdón esta es una subestación elevadora de media a alta que va a conectarse a la subestación de maniobras o que va a interconectarse más bien dicho a la subestación de maniobras tampoco le aplica no le va a aplicar bien en el campo de aplicación hay alguna pregunta se entiende solo aplica a líneas y subestaciones del sistema eléctrico nacional de generadores no aplica y tampoco la uno entonces queda en el limbo esto también bien bueno pues las referencias bueno si alguna parte técnica le faltara a la 018 pues se puede consultar en la uno ¿por qué? porque es referencia de la 018 o sea aparentemente hay una contradicción porque pueden decir a ver ahí me dices en el campo de aplicación que quedan excluidas todo lo que le aplique la uno y ahora en referencias me dices que si es parte del cuerpo de la norma bueno todo lo que le falte a la 018 aplicaría la parte técnica de la 001 y los transformadores que se utilicen en las subestaciones de maniobras que son por ejemplo los transformadores propiedad de los suministradores que son de alta a media estos transformadores no sé por qué pero dice aquí que les aplique la 002 ¿hasta qué capacidad? pues ustedes saben que es hasta 500 KVA y en aceite bien bueno hay muchas más normas que son estas referencias que estos ahorita son en MXJ pero una vez que sean parte de los estándares pues van a ser estándares bueno también continúan las referencias y ocupa en MXJ también como referencias 612 las 616 en fin compatibilidad electromagnética y esta norma la traen pero esta norma es el título 4 con base a esta norma se generó el título 4 de este proyecto de norma que son los principios fundamentales en instalaciones eléctricas con tensiones superiores a un KV bueno hay definiciones en este caso baja tensión que son menores a un kilovol media tensión son de un kilovol a 35 kilovol alta tensión mayores a 35 KV y menores a 230 extra alta tensión 230 y 400 KV para para fines prácticos en este país ¿no? bien aquí vamos a ver que todavía se presta a confusión lo que este proyecto de la norma establece como punto de conexión y aquí el punto de conexión dice punto en el que se conecta la acometida a la que se refiere la norma 001 sede 2012 del centro de carga a las redes nacionales de distribución o a las redes nacional de transmisión fíjense bien no es lo mismo punto de acometida que punto de conexión el punto de conexión conecta la acometida a las RGDs o a la RNT ahí es donde se llama punto de conexión y dice bueno pues el punto físico de la red nacional de transmisión y redes generales de distribución donde uno o varios centros de carga que pueden o no compartir infraestructura entre ellas se conectan a un mismo nivel de tensión para entregar la energía eléctrica el cual delimita la frontera operativa y el transportista contratista distribuidor o sea aquí es la frontera operativa ahorita ahorita vamos a ver que cómo se define una frontera operativa bien entonces aquí para este caso aquí es el punto de conexión esta esta es la acometida entonces este es punto de conexión igual aquí es punto de conexión para una red nacional de transmisión bien bueno pues aquí dice que los centros de carga las regula la norma 001 cd 2012 entonces punto de conexión esta norma va a regular puntos de conexión va a regular desde el punto de conexión hacia atrás no le interesa la acometida hasta ahorita hasta este momento vamos a ver qué dice el código de red el código de red dice que un punto de conexión ubicación en la red nacional de transmisión o en las redes generales de distribución de estudios de conexión o en los estudios correspondientes elaborados por la entidad competente en este caso por el SENACE donde se conectan los centros de carga para recibir el suministro de energía eléctrica lo cual delimita la frontera de responsabilidad física hay dos responsabilidades la frontera operativa y la frontera de responsabilidad física entre el transportista o distribuidor o el centro de carga punto de interconexión bueno lo mismo pero para centrales para centrales eléctricas y bueno y tiene que entregar el punto físico de la RNT y la RGD donde una o varias centrales eléctricas que pueden o no compartir infraestructura entre ellas se conectan a un mismo nivel de tensión para entregar la energía eléctrica lo cual otra vez delimita la frontera operativa y el transportista contratista o distribuidor y los solicitantes cada central eléctrica tendrá su propio sistema de medición ¿verdad? entonces esto sería el punto físico de una central este eléctrica es decir ya pasó la subestación de maniobras o sea se va a la red nacional de transmisión bien punto de interconexión ubicación en la red nacional de transmisión de las redes generales de distribución determinada interconexión donde se interconecta la central eléctrica integrada por una o más unidades de central eléctrica para su interconexión con el sistema donde delimita la frontera de responsabilidad o sea tenemos frontera de responsabilidad frontera operativa y frontera de activo físico ¿verdad? ¿qué es todo esto? frontera operativa o fronteras eléctricas y las fronteras eléctricas son las fronteras de responsabilidad y constan de dos pueden ser fronteras operativas o fronteras de activos fijos las fronteras operativas las delimitan los valores de tensión y así la frontera operativa para la RNT es donde están los niveles de tensión de 69 KB a 400 KB esas son las fronteras operativas de la red nacional de transmisión y los niveles de tensión menores a 69 KB son responsabilidad de las redes generales de distribución aquí nada más cabe preguntar ¿de quién es el transformador que interconecta bueno que se conecta a la parte de alta tensión y que baja a distribución por ejemplo CFE en sus subestaciones tiene transformadores que se conectan a transmisión y bajan a distribución vamos a verlo más adelante frontalas de activos fijos la CENER ordenará la separación legal de generadores transportistas distribuidores y comercializadores y que la CRE establecerá la regulación para la separación contable operativo funcional de los integrantes de la industria eléctrica es decir aquí entran ya los activos fijos los equipos el transformador va el transformador que conecta la alta tensión con la media tensión pues ya la CENER establecerá verdad porque tiene las dos tensiones alta y media tensión se dice que actualmente quien tiene la responsabilidad de los transformadores de alta a media tensión es CFE distribución es distribución entonces como como cliente de 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 transmisión como cliente de transmisión pues así como nos pide a nosotros CFE verdad oye CFE quiero un suministro en media bueno pues pon tu transformador pon tu transformador yo creo que así CFE distribución oye voy a distribuir en media bueno pues pon tu transformador y yo te lo conecto entonces por eso pienso que el transformador es de CFE distribución preguntas hasta aquí si maestro un par de preguntas vienen no más bien eran aclaraciones adelante ok bueno los principios fundamentales así como tenemos nuestra NOM 001 tienen que ver con la la seguridad de las personas y contra peligros y daños que puedan presentarse durante la operación de las redes generales de distribución y las redes nacionales de transmisión la seguridad de las instalaciones y equipos eléctricos también se debe mantener ante contingencias eléctricas mecánicas climáticas y ambientales que les pudieran afectar todos los requisitos todos los requisitos referidos en este proyecto de norma oción mexicana serán aplicables a instalaciones eléctricas nuevas ¿verdad? nuevas que se diseñan y construyen a partir de la entrada en vigor de esta norma entonces todas las que ya encuentren funcionando pues no van a entrar dentro de este de esta norma ¿por qué lo digo? bueno pues porque a todos nos interesa ser inspectores de esta norma ¿no? es un mercado nuevo pues que va a ser interesante para para muchos ingenieros electricistas ¿no? así el diseño de las redes generales de distribución y de la red nacional de distribución deben considerarse los requisitos siguientes ¿no? protección de las personas y funcionamiento satisfactorio de las instalaciones de acuerdo con el uso previsto ¿no? entonces el funcionamiento satisfactorio pues se refiere a equipos entonces bueno pues todos los equipos deberán cumplir el uso previsto ¿el uso previsto qué tiene que ver? el uso previsto es la certificación del equipo para poder funcionar en un ambiente determinado yo tengo un equipo que va a trabajar a la intemperie bueno pues debe de estar certificado de acuerdo a ese uso previsto la selección del equipo eléctrico entonces todas las instalaciones en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta norma deben utilizarse materiales y equipos eléctricos que cumplan con normas oficiales mexicanas con su defecto con normas mexicanas y a falta de estas deben nos estar las especificaciones internacionales o que cumplan con las del país de origen o a falta de todas de estas con las del fabricante o las del transportista o distribuidor entonces con que tengan el sellito de CFE el sellito de CFE de CFE pues ya con eso cumplen el 431 de esta norma este norma 018 en el 444 bueno pues también habla de la construcción y verificación impuesta en servicio de instalaciones eléctricas destinadas a las actividades de servicio público de transmisión de instrucción de energía eléctrica es decir la construcción debe hacerse por personal calificado y con materiales aprobados que ya vimos ¿no? las características del equipo eléctrico una vez que se seleccionan de acuerdo con lo que se establece en 4.3 no deben modificarse o sea tal cual fueron aprobados así deben de de instalarse entonces bueno pues este la construcción pues con personal calificado y las pruebas pues también de acuerdo a lo que establece la la este la propia norma en la norma este en su 451 aquí se mete con lo que es competencia del código de red ¿por qué? porque dice que tiene que tener compatibilidad con las posibles emisiones electromagnéticas generadas por la operación del equipo y aquí fíjense tiene que ver con sobretensiones transitorias con caídas de tensión con cargas desequilibradas es decir esto lo pide el código de red ¿te acuerdan? que pide desbalanceo máximo de corriente entre las fases cargas con fluctuaciones rápidas corrientes de arranque corrientes armónicas componentes de corriente continua oscilaciones de alta frecuencia corrientes de fuga necesidad para conexiones adicionales a tierra corrientes excesivas en el conductor de puesta a tierra en fin tiene que ver con calidad de la energía entonces aquí bueno pues a lo mejor igual y nos piden para podernos acreditar equipos de calidad de energía bien en cuanto a redes generales de distribución sus subestaciones tienen que ver con tensiones por debajo de 69 kb y bueno pues estas subestaciones de distribución se dan a niveles de tensión de 2.4 6.6 kb 3.8 23 y 34.5 kb ¿no? entonces este y estas son alimentadas por líneas de transmisión entonces este las redes también tienen sistemas para subestaciones y bueno que debe de contar esta subestación en términos de esta norma equipo primario debe de ser aprobado debe cumplir con la capacidad interruptiva conforme al nivel de cortocircuito en el punto de la instalación y debe de haber protecciones subestaciones eléctricas de distribución los alimentadores de alta y media tensión transformadores de potencia barras de alta tensión con más de cuatro líneas conectadas y barras de media tensión todo ello debe contar con protecciones primarias y secundarias o de respaldo entonces primarias bueno pues en el lado de alta secundarias en el lado de media o de respaldo y también debe de tener protección contra sobretensiones o sea debe de existir coordinación de aislamientos y debe tener sistemas de tierra todo esto para subestaciones de media tensión o de distribución bien también vamos a los que nos queramos acreditar y aprobar en esta norma aquí si tenemos que meternos con los equipos de medición estas en las instalaciones eléctricas a la que se refiere el proyecto deben utilizarse materiales y equipos y productos que cumplan con normas sociales mexicanas o en su caso por la CFE entonces este digo nosotros nomás vamos a ver que existe un equipo de medición no nos vamos a meter como mide eso ya será alcance de la norma 001 de la propia CRE nosotros tenemos que ver que exista bien seguimos con redes generales de distribución y hay un apartado específico para transformadores en el cual bueno pues debe de haber protección este contra incendio de un transformador que tenga un volumen líquido de más de mil litros que no cause peligro y debe de cumplir todo lo que diga la tabla 1 y así se establece que los transformadores sumergidos en aceite con un volumen de mil litros a dos mil litros debe de haber una distancia entre transformadores o a edificios o a edificios no combustibles de tres metros y si hay bueno a lo mejor no sé no creo que haya en subestaciones si haya edificios con materiales combustibles serían a siete metros y medio la distancia la distancia de separación entre transformadores de dos mil a veinte mil litros pues aumenta a cinco metros y entre más grande pues a diez metros o sea no es como el caso nuestro verdad que entramos a una plaza comercial y vemos que los transformadores de media tensión pues están casi pegaditos ahí en batería en este caso van a tener que tener esta distancia y bueno pues si hay transformadores de alto con un líquido inflamable de alto punto de ignición pues las distancias este disminuyen ¿verdad? 1.5 metros y en el caso de este de líquido menos inflamable con protección pues ya las distancias también se disminuyen entonces es muy importante llegar a a las subestaciones y que se cumplan estas distancias como un criterio de aceptación bueno pues en el caso de las líneas de media y baja tensión deben tener protección contra contacto directo es que debe de haber distancias de separación que impidan que las personas accedan y tengan contacto con estas líneas de media tensión bueno pues esta se aplica también para redes subterráneas y en este caso los calibres mínimos para líneas de media tensión subterráneas aquí se establecen que deben ser de un cero para aluminio este tres ceros este cuando menos este AWG si son de aluminio y bueno si son aluminio cobre 500 que hacemos entonces este estos son los circuitos de media tensión preguntas hasta aquí una pregunta ingeniero bien no hay preguntas una pregunta ingeniero viene en la primera parte de la tabla que estamos viendo es aluminio o es cobre el de un cero el de un cero aquí tal cual copiada de la norma dice que es aluminio pero entiendo que para que haya una diferencia a lo mejor es un error aquí debiera de ser cobre ¿no? eso eso creo sí entonces esta tabla es tal cual de la de la norma pero sí coincido en que podría ser cobre como un calibre mínimo ¿no? no no podríamos distribuir este calibres menores a un cero en 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 cobre pero aquí sí entiendo que la observación que habría que hacer en el caso de comentarios a la norma que por ahí está publicada en la COFEMER o ahora CONAMER es hacer este este comentario que sí me parece bien atinado es cobre ¿no? así es gracias ya 500 casa en mil pues ya puede ser aluminio o cobre ¿verdad? 750 casa en mil aluminio y cobre pero sí sí me quedo con esa inquietud que debe de ser cobre en el caso de un cero si ustedes recuerdan también en el caso de de la norma 001 para el caso de cables de media tensión hasta 13.8 se permite cable 2 a partir de 23 ya el calibre mínimo en cobre debe ser un cero entonces sí coincido con esa con esa precisión bueno en el caso de distribución en baja tensión pues este si es aluminio sería un cero en el caso de baja ¿no? este igual y aquí tiene aluminio ¿verdad? cuando realmente debiera de ser este también cobre ¿verdad? entonces sí hay que hacer la la aclaración pertinente para este el caso de de distribución en baja tensión pero está tal cual de la norma no 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 lo no lo inventé y en el caso de acometidas de baja tensión pues el calibre mínimo debiera de ser 6 AWG 6 AWG en conductores de aluminio en conductores de aluminio de calibres mínimos de ahí a partir de que pueden ser 4 2 AWG pues depende de la ampacidad que requiera la acometida pues ya se seleccionará el el conductor ya en concentraciones de medidores igual este se establece que sólo se utilizará cable de cobre con aislamiento de THW THW LS y este sería para el caso de y aquí también pues podría prestarse una contradicción pero pero bueno pues es para para acometidas no es para utilización porque aquí bueno pues aquí sí está permitiendo que puedes paralelar cables del 2 AWG y ya ven que la 001 en la 310 en la 310 este 15 no este la sección de la norma que es el inciso H este que está está en el artículo 310 no este permite cables menores a un cero pero aquí bueno pues lo lo permiten habría que que ver bien como ven bueno pues esos serían los requisitos de manera genérica para para distribución en cuanto a sus líneas calibres mínimos en cuanto a los cables de acometida este calibres mínimos también en cuanto a la cercanía de los transformadores que ponerlas debe ser cuando menos a 5 metros a no menos de 5 metros este como ya un poco generalizando claro que hay más requisitos pero ahorita por el tiempo pues nos vamos con la parte principales de la en cuanto a a distribución que debe de haber para el caso de protecciones contra sobretención la selección de los apartarrayos deberá de realizarse a través de una coordinación de aislamientos en fin no sé si haya preguntas más para distribución no hay entonces ahora pasamos al tema de red nacional de transmisión y en el caso de alta tensión nos vamos a ver los requisitos que piden las subestaciones ¿no? entonces en el diseño de una subestación para este de de alta tensión se debe cuidar los espacios de seguridad en las personas que circulen a través de estas subestaciones bueno ¿dónde estarán los espacios de seguridad? pues los vamos a ver en las tablas que para tal efecto la propia norma ha establecido aquí la subestación como ustedes saben pues debe no solamente soportar los esfuerzos eléctricos que serían las cuestiones de las corrientes de cortocircuito los esfuerzos mecánicos que también en un momento dado serían las cuestiones de los vientos ¿no? y que también las propias corrientes de cortocircuito someten a los aisladores a los equipos los esfuerzos térmicos el medio ambiente o sea considerar todo esto para que esta selección de equipos cumpla estos esfuerzos este bueno pues deben de cumplir con los estándares de calidad y especificaciones técnicas este que ahí mismo se van a establecer y que propicien el funcionamiento yo no iba a ir a encontrar no se puede realmente no me espera no nos encontramos en el camino y que también este proporcionen condiciones seguras para las personas ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con la selección de estos equipos selectos bien dije un comentario si por lo que he estado observando mucho de lo que trae este proyecto de norma fueron pues prácticamente referenciados a lo que trae este las normas técnicas de referencia ¿no? de construcción por parte de CFE si esta es una norma este proyecto de norma intervino mucho CFE para su publicación ¿por qué? bueno pues porque realmente es una norma enfocada a las instalaciones de CFE ¿no? entonces como van a ver después como van a ver después este todo lo que hay que se pide disculpa una disculpa voy a despedir a todo aquel que interrumpa la transmisión ya lo decido cualquier otro que abra el micrófono lo tendré que despedir gracias entonces si ingeniero este esta norma está hecha con especificaciones de CFE o sea este y con algunos criterios de aceptación de la 001 para el caso de líneas de distribución ok precisamente si perdón ingeniero perdón que lo interrumpa precisamente este lo estaba yo este observando ese rato que veíamos la tabla donde decían que el tamaño mínimo del conductor en aluminio para las líneas de media tensión era de un cero en aluminio si precisamente todo eso está tomado de la norma técnica de referencia o sea así lo especifica pues CFE que aunque ellos lo marcan como que es preferentemente de aluminio no así es si este es sabría hay que aprovechar no la el conocimiento y la experiencia pues me atrevo a asegurar mayoritaria que tiene CFE en este campo no si casi está redactada por ellos no así por decirlo a ellos si intervinieron intervienen otras personas como en el en el en el grupo de trabajo este pero pues si ellos tienen más experiencia hay muchas más personas que intervino intervinieron las universidades los fabricantes pero las otras dependencias la Secretaría de Energía también intervino pero CFE hay que reconocer que son las que más experiencia y conocimiento tienen en el tema entonces va todas estas tablas que ustedes ven todas estas imágenes son tomadas de la de las especificaciones de CFE que ahora pues ya se están ya están normalizadas ¿no? antes eran especificaciones ahora están normalizadas ¿por qué? por ejemplo porque las especificaciones son requisitos que tienen que cumplir los contratistas para con ellos ¿no? para subestaciones de CFE así es ahora ahora van a ser aplicables ya a toda la sociedad a todo lo que interviene bien ok gracias a usted entonces bueno se hablaba de que las personas tienen que tener condiciones de seguridad cuando circulen en las en las en las subestaciones y estas son lo que lo que se establece como tal ya como un criterio de aceptación y rechazo todas estas distancias bueno entonces en las líneas en las líneas este se tienen que cumplir todos los requisitos referidos en este capítulo y deben de cumplirse pues en primer lugar que los materiales y equipos deben de estar aprobados ¿no? las acometidas en el caso de las redes nacionales de transmisión pues se deben de cumplir estas distancias mínimos que marcan la misma esta norma y que debe de haber este este debe haber sido basadas también en especificaciones propias de CFE entonces bueno aquí vamos a tener que vigilar que se cumplan estas distancias en cuanto a las acometidas de alta tensión bien aquí bueno pues este hay que ver que se establece esta figura 40 en el cual se muestra un diagrama no infilar en el cual ya se indican cuáles son las responsabilidades y en el caso de aquí se fija que la red nacional de transmisión este va a tener este tipo de esta va a tener responsabilidad este sobre el equipo de medición y sinceramente como todos sabemos también habría que tener una oportunidad de mejor aquí porque los equipos así midan en alta tensión pues no son responsabilidades CFE de transmisión son responsabilidad de CFE distribución esta frontera operativa también habrá que observarla porque esta frontera operativa dice que es área de la subestación particular y los equipos de medición no van a estar y nunca están en la actualidad si ustedes se dan cuenta no están en las subestaciones del parque los equipos de medición están en las subestaciones de maniobra entonces aquí también hay que hay que observar esto a este documento ahorita se los presento tal cual está pero van a ver ustedes que tienen muchas oportunidades de mejor bien en cuanto a líneas subterráneas los cables de potencia para alta tensión estas también habría que ver pues como va a medirse su ampacidad en estos cables de potencia como voy a determinar que los aislamientos son los adecuados para la seguridad que no vaya a haber arcos eléctricos habrá que verlo en especificaciones técnicas por parte de la de la de la CFE y que a veces no son tan tan completas ¿no? entonces habría que ver también este las distancias de la profundidad a la cual deben de estar los ductos para este tipo de de conductores y que debería cumplir esta tabla 72 en cuanto a la ampacidad pues este aquí habría que hacer referencia a la a la norma y ese 6287 porque la la tabla la norma no trae una tabla así como estamos acostumbrados en la 001 ¿verdad? entonces habría que aplicar lo que es esta especificación técnica claro que el verificador de esta norma de inicio no lo va a hacer o sea de inicio va a pedir que la memoria de cálculo se haga con base a esta IEC claro que el verificador tiene que saber conocer cómo se hace el cálculo porque no se puede ser un buen general si no se ha sido un buen soldado ¿verdad? habría que meterse a esta a esta ingeniería basada en esta norma ¿no? también tiene su procedimiento de evaluación de la conformidad ya incluido en el capítulo 7 que tiene que ver mucho con sirvió de base mucho el PEC de la NOM 001 como ustedes lo van a ver este PEC se basa en el artículo 33 fracción cuarta de la ley de la industria eléctrica para instalaciones de este tipo ¿no? entonces no de utilización pero pues ahí se hace la diferencia ¿no? este bueno el alcance de inspección pues va a ser todas las instalaciones eléctricas propiedad del CFE o del sistema eléctrico nacional en este caso transmisión o distribución bueno aquí el término verificación lo refieren al tener una inspección a la NMX de este 17.020 esto también como que se va a quitar porque ahora como ya lo absorbió la ley de la infraestructura de la calidad entonces habrá que este hacerlo referencia a la ley de la infraestructura de la calidad bueno pues también la evaluación de la conformidad va a ser este revisada también por la Comisión Reguladora de Energía esto ya está visto en la ley de la infraestructura de la calidad donde las propias autoridades normalizadoras podrán hacer la evaluación de la conformidad ojalá que esto no se extienda mucho porque entonces le va a quitar trabajo a las unidades de inspección acreditadas y aprobadas igual va a ser a petición de parte a través de una solicitud y un contrato y bueno pues este a diferencia de lo que estamos acostumbrados al recibir por parte de este en la norma 001 aquí pues va a tener más información este proyecto para el caso de de verificar las redes generales de distribución pues se van a pedir las nombres de las subestaciones las características técnicas se va a pedir la la ubicación georreferenciada el diagrama unifilar de maniobras lista de materiales y equipos se va a pedir coordinación de aislamiento estudio de cortocircuito reportes de pruebas a los equipos y bueno reportes de pruebas o comprobación de parámetros este para el caso de tierras para el caso de aislamientos este también no dice mediciones dice comprobación este para el caso de líneas bueno pues para el caso de líneas se piden todavía más 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 este requisitos tal como aquí se establece este los requisitos se aumentan para el caso de la transmisión en el caso de líneas aéreas pues se piden todos los planos todos los planos de escala memorias de cálculo memorias de cálculo de puesta a tierra los planos de puesta a tierra deberán este las memorias de cálculo para el caso de líneas deberán contar con amortiguamiento de vibraciones eólicas planos de señalización coordinación de aislamientos con base en la IEC aquí sí me sorprendió que no pusieran la de coordinación de aislamientos de CFE o la NMXJ de ANSE pero este ahí están para este el caso de líneas subterráneas pues también este diagramas unifilares planos de distribución y este y todo lo que tenga que ver con cotas entonces la información es más se va a pedir más todavía ¿no? este las líneas de distribución de estructuras enterradas pues con coordenadas UTM ¿no? entonces este pues este y luego bueno pues todo lo que es este el plano escala y lo que comentaban ¿verdad? lo que es el CIGRE este de la IEEE este los planos de señalización entonces este para el caso de subestaciones de la red nacional de transmisión pues lo mismo ¿verdad? este eh toda la información técnica que ampare el proyecto este en el caso de que se requiera un compensador estático en subestaciones este pues toda la información mínima requerida en 7637 también ¿no? entonces este eh como ven bueno pues todo lo demás ya tiene que ver con lo que todos conocemos del PEC de la NOM 001 pero este llevada a la comisión reguladora de energía ¿no? entonces este eh deben de estar acreditadas con la este los requisitos que establece la eh la el tema de acreditación que es la 17.011 todo esto que tenga que ver con acreditación pienso que lo van a quitar porque la acreditación es parte de la de la entidad de acreditación no es parte de la autoridad normalizadora pero este igual la vigilancia es de la CRE a través de la unidad de electricidad y bueno pues se toma en cuenta la la bibliografía este eh entonces este eh como ven bueno pues el tiempo nos absorbió pero si ustedes creen conveniente que lo lo este publiquemos este con con la este compartamos la presentación pues se la presenta la compartimos y este y dejamos este eh ahí se la enviamos al al ingeniero Gustavo y si les interesa pues si me interesa que hagan algunas observaciones en cuanto a que este proyecto de norma pues es perfectible se puede mejorar y bueno pues este eh lo este lo dejamos ahí a su consideración y bueno pues preguntas si hay más preguntas pues bienvenidas no importa que sean más de las nueve pero aquí estamos ¿no? gracias maestro muy amable pues si alguien quiere tomar la palabra adelante por ahí hay unas preguntas nada más antes de que comiencen eh este proyecto se publicó el 4 de junio ya se terminó el periodo de comentarios me preguntan este ya incluso ya se atendieron este hay muchas cuestiones que hay que aparece en el proyecto no lo puedo no puedo este hacer la presentación con base a los comentarios que ya atendió la CRE porque eso sí no me lo permitió la CRE pero algunas por ahí como ejemplo todo lo que es acreditación se se quitó eh todo lo que es la cuestión de de los este de lo que les veíamos de la frontera operativa también se corrigió pero este como los comentarios no se han publicado en el diario oficial de la federación entonces no puedo incluirlos en la presentación lo único que sí les pudiera decir que es una norma que ojalá se publique y que puede ser un campo profesional para para nosotros ¿no? tener más más ámbito de pues de de trabajo y este y ojalá lo pudiéramos este trabajar en ahí en conjunto con la CRE ¿no? de hecho la entidad la entidad porque ya ven que hay tres entidades de acreditación de hecho la EMA ya hizo un grupo de trabajo para expertos técnicos entonces este ahorita todavía no no se publica la norma pero ya se está trabajando para ser expertos técnicos para quienes soliciten la acreditación de esta norma cuando entre en vigor los invito a que se acerquen a la EMA para que si quieren participar como expertos técnicos y una vez que ya se publiquen los comentarios de la CRE en el diario de la federación me invitan de nuevo y ya les hago una presentación conforme a a este proyecto de norma ya definitivo ¿no? Gracias maestro pues un par de preguntas y tenemos que concluir para cerrar la transmisión Muy bien no puedo dejar aquí de compartir no sé si no estoy muy familiarizado pero no sé si haya manera aquí de de dejar de compartir ¿no? Pero bueno aquí lo lo dejamos es como una plataforma nueva para mí pues no no tengo mucha práctica pero adelante con las preguntas Una pregunta Adelante por favor den su nombre si son dormables Sí, Gilberto Ávila buenas noches Este oiga Inge y y alguna fecha probable de la publicación todavía no se tiene bien definido Este no porque ahorita primero tienen que publicar la atención de los comentarios en el diario oficial de la federación una vez que estemos atentos a que lo publiquen ya con esa atención de comentarios ya puede este publicarse este el proyecto definitivo y ya después del proyecto definitivo ya entra la la publicación de la norma Ah, ok perfecto gracias todavía no hay una fecha así probable probable ¿no? Por ahí preguntan que dónde se puede compartir bueno este es un beneficio que CIMEC y FECIME le ofrece a sus agremiados entonces nosotros ¿dónde publicaríamos la presentación? en los grupos de WhatsApp donde fueron invitados entonces es un beneficio más para poder colegiarse y entonces si no están en algún colegio colegiente para que puedan estar en los grupos de WhatsApp de los colegios y tengan acceso a estos beneficios ¿verdad? ¿alguien más que quiere hacer alguna pregunta? así es Nabor Águila una pregunta Ingen adelante Ingen Nabor Ingen este año ¿está contemplado en plan de la normalización la publicación de esta? ¿o vendrá hasta el 23? sí está contemplada la que no contemplaron fueron las 001 así es le dieron otro año más no se contempló pero esta sí está contemplada pero van a integrar la 001 en el suplemento ah ok entonces pero esta sí está contemplada Inge gracias Inge gracias Inge ahora sí que todos los caminos llevan no a Roma sino al ingeniero Nabor muchas gracias Inge estamos entendiendo gracias bueno pues por parte del CIMEC nosotros queremos hacer un reconocimiento al maestro Bulmaro Sánchez Hernández por la participación como expositor en este círculo de estudios mediante el webinar denominado requisitos de seguridad en la red nacional transmisión y redes generales de distribución siendo el 28 de junio del 2022 duración aproximada de dos horas de 19 a 21 horas maestro esto se lo hacemos llegar como un pequeño reconocimiento a su gran labor estamos muy agradecidos con usted muchas gracias no gracias a ustedes por la confianza y bueno como verán es una norma que todavía está incipiente y la ventaja de esto es que este bueno pues la por ahí la podríamos ahí este el proyecto de norma tal como se publicó en el diario oficial de la federación lo podemos publicar este compartir con el con el colegio de Querétaro denme oportunidad este y se las comparto no sé a más tardar el viernes junto con la presentación gracias maestro muy amable muchas gracias bueno pues este muchas gracias a todos por los comentarios y este y esperemos este vernos otra otra próxima ocasión claro que sí maestro con todo gusto por aquí esperamos hasta luego gracias Gustavo gracias muchas gracias gracias por tu paciencia y compartir los conocimientos un abrazo muchas gracias muy amable ingeniero felicidades por tu por tu apoyo y tu protección gracias gracias ¡Gracias!